Eso, estoy en casa de la Marquesa, tío, tranquilamente, en el sofá, quitándole la ropita, y aparece el tío en la piscina, que solo le faltaba el cubo de palocitas, tronco. Pero ojo, es que eso no es todo, que es que resulta que en la fiesta de Marina también estaba mirando, tío, y en primera fila, ayudándole el show y de gratis. O sea, Polo es buayer. Puto maricón es lo que es, que se puso palote conmigo y todo, tío. Lo que se puso polote. Bueno, tampoco os paséis. Es que nos hemos pasado. Que digo, que si querían hacerlo, te tendrían que haber avisado, eso estuvo mal, pero que a Polo le molen los tíos, si es que le molan. A ver, es igual. Ya, joder, si yo tengo un privo en la Almería que va para Dracuí. Ah, el ingenio. El ingenio. Maricón perdido, tío. Y es un puto crack, el ingenio. Un día os lo presentaré.